¿Cómo lo voy a sufrir? ¿Quieres tú? ¿A quién tanto quiero? No llores, Cholita, ten más valor Estos momentos tan tristes son Solo minutos nos quedan días Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores, Cholita, ten más valor No llores, Cholita, ten más valor Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Solo minutos nos quedan días Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores, Cholita, ten más valor No llores, Cholita, ten más valor Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor No llores, Cholita, ten más valor Dame tu amor No me lo niegues, mi vida Vámonos Si tú me pides que no te quiera Es como si pidieras Que quede el cielo sin sus estrellas Aunque se vuelo una vez sin alas Y es por eso que mi corazón Te pide amor Por favor, no, no No me lo niegues, dame tu amor Si tú me pides que no te quiera Es como si pidieras Que quede el cielo sin sus estrellas Aunque se vuelo una vez sin alas Y es por eso que mi corazón Y es por eso que mi corazón No me lo niegues, dame tu amor Y si dices no, que no Mi corazón llorará Y si dices sí, que sí Mi vida se arenará Y es por eso que mi corazón Te pide amor Por favor, no, no No me lo niegues, dame tu amor Ahora sí ¡Lévatela! Si tú me pides que no te quiera Es como si pidieras Que quede el cielo sin sus estrellas Aunque se vuelo una vez sin alas Y es por eso que mi corazón Te pide amor Por favor, no, no No me lo niegues, dame tu amor Si tú me pides que no te quiera Es como si tú me pides que quede el cielo Y si tú me pides que quede el cielo sin sus estrellas Aunque se vuelo una vez sin alas Y es por eso que mi corazón Te pide amor Por favor, no, no No me lo niegues, dame tu amor Y si dicen que no Y si dicen que sí Mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón Te pide amor Por favor, no, no No me lo niegues, dame tu amor Y es por eso que mi corazón Y es por eso que mi corazón Te pide amor Por favor, no, no No me lo niegues, dame tu amor Y es por eso que mi corazón Te pide amor Por favor, no, no No me lo niegues, dame tu amor Y es por eso que mi corazón Te pide amor Por favor, no, no No me lo niegues, dame tu amor No me lo niegues Por favor, no, no, no No me lo niegues, dame tu amor No me lo niegues, dame tu amor Por favor, no, 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 no No me lo niegues, dame tu amor 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 Dame tu amor No me lo niegues, dame tu amor 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 Solo por ella, solo por ella Piedacito de mi vida, te quiero tanto Piedacito de mi vida, hay amor Piedacito de mi vida, te quiero tanto Piedacito de mi vida, hay amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi, y amarte con prenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Piedacito de mi vida, te quiero tanto Piedacito de mi vida, hay amor Piedacito de mi vida, te quiero tanto Piedacito de mi vida, hay amor Piedacito de mi vida, te quiero tanto Piedacito de mi vida, hay amor Piedacito de mi vida, te quiero tanto Piedacito de mi vida, hay amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi, y amarte con prenecí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Piedacito de mi vida, te quiero tanto Piedacito de mi vida, hay amor Piedacito de mi vida, te quiero tanto Piedacito de mi vida, hay amor Piedacito de mi vida, te quiero tanto Piedacito de mi vida, hay amor Piedacito de mi vida, te quiero tanto Piedacito de mi vida, hay amor Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Piedacito de mi vida, te quiero tanto Piedacito de mi vida, hay amor Piedacito de mi vida, te quiero tanto Piedacito de mi vida, hay amor Piedacito de mi vida, te quiero tanto Piedacito de mi vida, hay amor Te quiero tanto, vaya 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 amor Hay una mujer que nos perdona Todos los pecados de este mundo Y así sentimos alegría Y ahora sí sentimos una pena Es nuestra madre, es nuestra madre, santa y divina Quisiera volver al pasado aquel tiempo que se fue desde mi niñez Quisiera volver al pasado aquel, duermete mi niño, duermete mi sol Duermete en pedazos de mi corazón, duermete mi corazón Duermete en pedazos de mi corazón, duermete 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 mi corazón, duerm Es nuestra madre, santa y divina Quisiera volver al paso de aquel Tiempo que se fue desde mi niñez Quisiera volver al paso de aquel Para yo escuchar esta canción Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón A ti te canto, madrecita de mi vida Con mucho corazón Hay una mujer que nos perdona Todos los pecados de este mundo Fíjese y sentimos alegría Y ahora si sentimos una pena Es nuestra madre, santa y divina Es nuestra madre, santa y divina Quisiera volver al paso de aquel Tiempo que se fue desde mi niñez Quisiera volver al paso de aquel Para yo escuchar esta canción Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Duérmete mi niño, duérmete mi sol Duérmete pedazo de mi corazón ¡Gracias! 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 Antáguarate mi vida, dame, dame tu querer Antáguarate mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, ponchos llenos de color Polleras multicolores, ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegría, juventud Cantaremos, bailaremos, alegría, juventud Antáguarate mi vida, dame, dame tu querer Antáguarate mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, ponchos llenos de color Polleras multicolores, ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegría, juventud Cantaremos, bailaremos, alegría, juventud Por todo el Perú y Bolivia, te canta tu grupo ¡Maravilla! ¡Maravilla! Antáguarate mi vida Antáguarate mi vida, dame, dame tu querer Antáguarate mi vida, dame, dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Polleras multicolores, ponchos llenos de color Polleras multicolores, ponchos llenos de color Cantaremos, bailaremos, alegría, juventud Cantaremos, bailaremos, alegría, juventud Música Estandaremos, bailaremos, alegría, juventud Lai, 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 la, 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 la... Lai, 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 la, la, la... Cantaremos, bailaremos, alegría, juventud Cantaremos, bailaremos, alegría tú. ¡Gracias! Muchachita, no seas celosa, que el amor es así. Así como tú me quieres, otras también me quieren igual. Muchachita, no seas celosa, que el amor es así. Así como tú me quieres, otras también me quieren igual. Bailar y sueñar, bailar contenta, qué bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies. Bailar y sueñar, bailar contenta, qué bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies. Muchachita, no seas celosa, que el amor es así. Así como tú me quieres, otras también me quieren igual. Muchachita, no seas celosa, que el amor es así. Así como tú me quieres, otras también me quieren igual. Bailar y sueñar, bailar contenta, qué bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies. Bailar y sueñar, bailar contenta, qué bonita se te ve. Moviendo tu cinturita, moviendo también tus pies. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.